Muy bien, seguimos con el recorrido de la cámara de la quiera de Sergio Briones de Banda Positiva y seguimos también con Álvaro Linn que nos va a presentar a la ganadora de la noche de hoy. Bueno, yo les voy a presentar a la ganadora de la quinta gala increíble, una chica que va a dar que hablar. Yo nunca, mira, los años que tengo de transformismo y de show jamás vi una cosa igual. Te presento a Fiorella, que es la ganadora de la quinta gala. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad es un placer, yo te vi, te estamos viendo en imágenes también, no es lo mismo porque verte a vos ahí. Te digo lo que hablábamos nosotros en la mesa, eres un ángel muy especial, muy particular. Y realmente cuando empezaste a hablar, te paraste en escena, fue brutal, la verdad. No sé cómo haces eso. Bueno, muchas gracias. La verdad, yo hace ocho años que vengo estudiando teatro y bueno, estoy estudiando actuación y hace poco empecé con el stand-up. Esta es la cuarta vez que me presento con el monólogo y la verdad que estoy muy feliz. Decime, ¿quién es el autor del monólogo? Yo, yo lo escribí. Oh, mi machete es el monólogo. Bueno, claro, el stand-up en realidad es así, como uno se basa en su vida cotidiana para escribir y poder interpretarlo. Tienes que estar inspirado para eso, no lo hace cualquiera. Y trabajo. Decime, vos tenés como labor y hay un montón de títulos, estudiaste a otro canto, me está, pero hacés de todo para esta caminera. No, soy baterista, balabarista, actriz. Perdón, que te arrupa, pero yo quiero que cuentes lo que me pasaste recién, acaso unos instantes atrás, porque es valorable, ¿eh? A ver cuánta cuente. Que le contaba que hasta el miércoles ese que pasó, o sea, el martes, el martes, yo vendía pan relleno en la estación de Morón. Seguro mucha gente me debe conocer que mire el programa, porque soy la enferma que grita pan relleno calentito en la estación de Morón. Y el martes, el miércoles, dije, hoy es el último día que vendo pan relleno en mi vida. Mi idea es dedicarme al arte, que es lo que hago y lo que me apasiona. Y bueno, la verdad que estoy arrancando y estoy muy feliz y con muchas ganas y espero que pueda vivir de esto, que es lo que tengo ganas de hacer todo el tiempo. O sea, me levanto, no cuento, y quiero levantarme para actuar y para monologar y para hacer reír a la gente. Seguro. ¿Cómo es stand-up? Hiciste stand-up, pero también sos actriz, con lo cual hiciste algún tipo de obra. ¿Cuántos años hace que hay sos actriz? Hace ocho años que hago teatro. Hice un montón de obras, hice una película. Trabajé con Raúl Perrón, el director de cine de Susana Go. Yo estuve en una película en Las Fibas, soy protagonista, la pasaron en Perú, en el Bafiti, el año pasado, en la sala Hoyt, en el Abasto. Hice muchas obras de teatro, pero bueno, como nunca te va a ser revituable económicamente para mí. Entonces, siempre como que la tuve que remar con otra cosa y bueno, espero que ahora con el stand-up pueda comer un poquito con lo que... Seguro, mirá, ¿sabes lo que yo estaba pensando? Yo le decía a la gente que estábamos en la mesa, que digo, mirála bien, porque es la próxima santafera que va a estar con el libro Cassetta. Es un divino, viste, que también es el destino nuestro, de un pedido trango. Con lo cual, estoy seguro, porque tenés un ángel muy particular, muy especial, y lo viste en la gente. Sí, la verdad, muchas gracias. Estoy muy agradecida con todos los que vinieron hoy. Es muy hermoso, no tengo palabras para explicar. Y aparte, perdona, y aparte quiero decir otra cosa. Que para toda la gente que piensa que los castings que se hacen o los concursos que no sé, los lugares stand-up, también funcionan a fiestas como esta. Todos nacimos de Lander y algunos llegan otros nombres. Lo importante es saber expresarse y saber hacer lo que hace ella, que es increíble. Así que anótense y saquen todas las inquietudes para afuera, como hizo ella. Ella vendiendo pan en Morón, mirá, ¿a dónde llegó? Y él le dice que mañana es una gran, gran artista conocida. Es una gran artista, es una gran artista, pero capaz que sea una gran artista conocida. Mira, la verdad, chapó, la verdad, espectacular lo que haces. Seguro, como dice acá Álvaro, vas a seguir y vas a seguir hasta acá arriba, escúchame. Todas las cosas que hiciste y te preparaste. Eso es lo más importante, te preparaste y te preparaste. Muchísimas gracias, es un honor para mí haber hablado con vos. Muchas gracias a vos, por favor. Gracias, gracias. Álvaro, la verdad, sorprendente este camino a la paja, sorprendente. Sorprendente, hay que hablar. Y ya te digo, como te dije en una nota anterior, las próximas salas hay un montón de gente rotada y gente muy talentosa. Y por eso yo les pido a todos los que tengan inquietudes que vengan, que se anuncien. Porque de acá hay muchos artistas. Hay mucho talento en Santino. Y seguimos la semana que viene, seguimos la semana que viene, dale. Y vamos a seguir hablando también con Álvaro, que son tan generosos. Álvaro, de verdad te lo digo, por ahí suena reiterativo. Pero viste que no todos están cansados y teniendo un show y seguís atendiéndome. Así que la verdad, gracias. Mirá, gracias a ustedes por seguir comentando a los artistas que no somos conocidos, a lo mejor. Y por qué voy a tratar de ganado si vivimos de esto. Así que gracias a vos y gracias al capatógrafo. No tiene que lo nombre. Bueno, nos vamos a seguir un pequeñísimo corte. No te vayas que inmediatamente seguimos con más. Sergio Ríos. Empata por la intima. Chau, vemos.